Han extendido los linderos de su terreno a donde... Representantes del movimiento de víctimas afectadas y afectados por el cambio climático y corporaciones denunciaron la mañana de este miércoles la usurpación de terrenos públicos en las riberas del lago de Coatepeque en Santa Ana. Resulta que los dueños de quintas se han apoderado de terrenos públicos. O sea, la gente que ha comprado espacios para ir a hacer su casita han tirado los linderos de su propiedad hasta donde llegue el agua. Según miembros de MOVIAC, con estas acciones se violentan los derechos de los pescadores y a la misma vez evitan que los turistas puedan disfrutar del recurso. Por esta razón hicieron el llamado a la alcaldía del Congo y a otras instituciones a detener la usurpación de los terrenos. Nosotros sabemos que la Fundación Coatepeque hace cosas buenas, eso lo sabemos. Pero resulta que mucha gente que son de estos que están robándose terrenos públicos son miembros de la Fundación. Ahí puede usted, cuando vaya por ahí, ahí tienen el cartelito ahí donde dice que son miembros de la Fundación. Todo lo que quisiéramos es suplicarle a los directivos de Fundacuatepeque que le digan a sus membresillas que no abusen, que no se roben terrenos. Yo hablé el lunes pasado a la alcaldía, como no estaba el señor alcalde, hablé con el señor secretario y le supliqué que cooperen con nosotros en evitar que esta gente siga abusando, siga robando terrenos públicos. Navarro hizo el llamado a los propietarios de las quintas a que regulen a los dueños de los restaurantes que rodean el manto acuífero. Informó para laprensagráfica.com, Melvin Alas. Los tenderos de su terreno, entonces, del agua.